Muy buenas gente de los internetes varios de la Tierra, Marte o incluso Murcia. Estoy de vuelta en el canal porque os quiero enseñar una cosa bastante interesante que he descubierto haciendo el gilipollas básicamente aquí en las llanuras de idolon. Y nada, sin nada más que decir, vamos a ello. Vale, pues para esto vamos a querer entrar a las llanuras y nada más estemos dentro, nos dirigimos al lago este que hay aquí, el lago de los Cuernos Hermanos, que se llama. Hacemos un ligero genocidio de Grinier, que es una cosa que en este canal nos gusta. Hay gente que le gusta hacerse un café por la mañana, a nosotros nos gustan los genocidios virtuales, son cosas del canal. Y bueno, el lugar en específico es esta entrada de la cueva, más concretamente esta piedra de aquí. Vamos a atravesar el mapa, no lo he dicho antes, sí, vamos a atravesar el mapa. ¿Cómo? Nos vamos a aprovechar de que la hitbox del archwing es más grande y que podemos buguearla para aparecer aquí. Porque en condiciones normales, que querríamos aparecer justo aquí, no podemos invocar el archwing porque es un punto de lanzamiento invadido. Hasta ahí todo claro. Pero si hacemos un voidout en el agua, os lo voy a enseñar de una manera más controlada, si hacemos un voidout en el agua al mismo tiempo que activamos el archwing, aparecemos con el archwing en sitios donde pues lo deberíamos, como por ejemplo medio clipeados en el suelo. Lo que pasa es que de aquí no podemos ir. Entonces, ¿por qué lo queremos hacer aquí? Porque el mapa aquí está cortado, aquí la colisión del mapa no existe, entonces podemos atravesar esta piedra sin ningún problema. Las piedras sí que se pueden atravesar con bastante facilidad. Entonces, lo que queremos es que nuestro último punto de spawn sea este, salimos disparados de la cueva, caemos en el agua, hacemos eso que acabo de hacer ahora, y pues apareceremos medio clipeados en la piedra y tenemos que maniobrar para salir de aquí o entrar más. Para esto voy a usar a Cephyr, más que nada porque tiene gravedad reducida y la habilidad de viento de cola nos ayuda mucho a salir de la... Sí, es más complicado de lo que parece. No tienes que tocar nada y tienes que hacerlo perfecto. Ahora sí, ¿vale? Y... pues nada, ya estamos bajo del mapa. Y... sí, podemos seguir interactuando con cosas de fuera, así que... no sé, es bastante interesante. Así que nada, estando aquí dentro, voy a cortar el clip este y voy a enseñaros las cosas más interesantes que encuentre. Y... pues... nada, ahora vuelvo. ¡Gracias! 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 Bueno, los que me conozcáis bien y sabéis que... juego que toco, juego que acaba bugueado de alguna manera, y Warframe no iba a ser la extensión. No, 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 no. Pero bueno, si podemos pasar por debajo tampoco nos supone nada. Y estamos en el Cetus triste trambólico. Ahora ya hemos atravesado el mapa, así que ahora ya estamos arriba. Pero en una zona que normalmente sería out of bounds. Esto simplemente está aquí para darle un poco de vida como... Sí, Cetus está aquí detrás. Los edificios no tienen colisión. Podemos pasar a través de ellos y, de hecho, la intro está grabada dentro de esta piedra. Porque da el efecto esto oscuro y mola bastante. Aquí nada tiene colisión, ni siquiera el agua, el agua tampoco tiene colisión, porque obviamente, exactamente igual que los edificios, está puesta aquí para decorar, como que hay algo más allá de las llanuras de Eidolon. Pero al ser una zona que no deberías poder acceder normalmente, pues el agua no existe, simplemente es una textura y una textura que se traga a nuestros cebos. Entonces, quería probar a ver si se podía pescar aquí, y técnicamente, pero no aparecen peces, así que, nada. Esto me recuerda a una cosa. ¡Oh! Hemos encontrado Murcia. Estamos en Murcia, chicos. Así que está ahí abajo la Key Drive. ¿Dónde estaba? ¡Oh, Dios! Warframe, por favor, nunca dejes de sorprenderme. Por favor, te lo pigo. Nah, no será nada. Bueno, pues, hasta aquí el asunto. Más que nada porque no he sido capaz de hacerlo funcionar, ni en los valles del Orbe, ni en Deriva Cambion, así que, no tengo nada más que enseñaros, es interesante, así que, espero que hayáis disfrutado viendo este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Y, nada, nos vemos en el próximo. Chao, gente. Y, pues, no, el clip sí que es posible en Fortune, y tiene que ver con la piedrecita que está aquí. Entonces, nos ponemos aquí. Aquí, aquí, entonces, nos vamos ahora al charco este de aquí, que es el que más cerca está. Y hacemos lo mismo que antes, voy down con el archwing. Y aparecemos en esta piedra, y ahora sí, maniobramos con cuidado, deberíamos poder clipearlo. Aquí estamos. Ahí estamos. Así que, nada, lo mismo que he hecho antes en las llenas del Eidolon, corto aquí, y os dejo con las cosas más interesantes que encuentren. Hasta ahora. Así que, nada, lo mismo que he hecho antes. Gracias por ver el video. 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 Hostia, que ni siquiera estoy en Archwing nor... En el... Hostia... Espérate que estoy en Archwing de misiones de Archwing... Oh... 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 así que nada por favor dejar vuestro glorioso like suscribiros si os ha gustado el temario y si queréis más contenido así y pues nada nos vemos en el próximo vídeo chao gente ah